Hoy se está iniciando una semana que fue aprobada en el Consejo Deliberante, la semana denominada Activate contra el Mosquito, que busca seguir generando conciencia. Nosotros venimos haciendo un trabajo todos los días del año porque la verdad que es necesario para poder combatir el dengue tener un trabajo permanente y periódico en todas las calles de la ciudad de Posadas para de alguna manera ir bajando los indicadores de niveles de existencia del mosquito en nuestra ciudad, entendiendo que es fundamental hacerlo porque somos una provincia, la provincia de Misiones, que está vinculada a dos países que son endémicos con respecto al dengue, tanto Brasil como Paraguay. Y eso significa que si nosotros no nos cuidamos adentro y bajamos la cantidad de mosquitos, las dificultades que podemos tener van a ser grandes e importantes. Entonces, bueno, la verdad que aprovechar esta semana que fue designada por el Consejo Deliberante a través de un proyecto del concejal Mutinelli para generar conciencia en muchos otros lugares y profundizar el trabajo que venimos haciendo en conjunto con el gobierno de la provincia de Misiones y con diferentes instituciones como el Ejército, la Cruz Roja, y en este caso a la vez haciendo la entrega de un camión que fue adquirido con recursos municipales para el trabajo que va a seguir llevando adelante la dirección de vectores de la municipalidad. Es la semana de la lucha contra el mosquito. Es una semana que se instituye a partir de este año, que se va a realizar todos los años en la segunda semana de octubre y que tiene como objetivo el poder interactuar entre todas las organizaciones que trabajan en la lucha contra el mosquito. En este caso, hoy van a participar los equipos técnicos de la municipalidad, los equipos técnicos del ministerio, equipos técnicos de la municipalidad de Candelaria, van a estar también presentando los proyectos y las líneas de trabajo el Comité Ejecutivo de Innovación Tecnológica, gente de la Universidad Nacional de Misiones, van a participar también los equipos técnicos que trabajan en los centros de integración territorial, es decir, todos los organismos que desarrollan tareas en este aspecto, sobre todo para que cada uno pueda contar qué es lo que está haciendo, cuáles son los datos con que cuentan, cuáles son las herramientas con las cuales se cuentan, para que nosotros podamos de esta manera, en esta mesa de diagnóstico de hoy, poder establecer alguna estrategia para el trabajo de esta etapa de prebrote. De la misma manera, también vamos a estar trabajando en el transcurso de la semana en diferentes barrios de la ciudad, con estanes de educación en las diferentes plazas, para que todos los vecinos de posadas que todavía no tengan un conocimiento certero de qué es el dengue, de cuáles son los mosquitos que tramiten enfermedades, puedan saber a dónde buscarlos, cómo evitar su proliferación y cuáles son las opciones que tiene el Estado para ayudarlos. Lo principal, nosotros, los diferentes indicadores que manejamos, consisten en entrar a la casa del vecino y buscar posibles criaderos. Entonces, más que nada, lo que nosotros necesitamos es eso, que cada uno de los vecinos, que cada uno de nosotros, vos, yo, todos, podamos saber en nuestra casa, en el patio de nuestra casa, en nuestro balcón, a dónde ir a buscar esos criaderos y de esa manera evitar que existan. El Estado no tiene la posibilidad de cubrir, como decía el intendente, cada una de esas unidades habitacionales. Lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y nuestra responsabilidad como Estado es sí contarles a todos los vecinos qué es lo que tienen que buscar, a dónde, cómo y cómo hacer para evitar que esos criaderos estén. Esta es la temporada en la cual se inician las lluvias, es la temporada donde se eleva la temperatura. Por supuesto que no es lo mismo iniciar desde un nivel alto de infestación que iniciar desde un nivel bajo. El invierno que tuvimos y toda la tarea que se viene desarrollando ya hace varios años, nos permite iniciar esta temporada desde un nivel bajo de infestación, lo cual no quiere decir que pueda complicarse si no hacemos esta tarea. Entonces, aprovechando un poquitito esta situación en la cual nos encontramos, si todos podemos hacer esa partecita que nos toca, esa parte chiquita, que es decir, mirar en mi patio y tratar de eliminar las tapitas de gaseosa, volcar el agua que puede haber quedado en una tapa, dar vuelta a los baldes. Así que no puede haber lugares con agua acumulada que permitan el criadero de las larvas, en este caso de la EDES. Seguramente vamos a poder transcurrir esta etapa más peligrosa del año que, como decías vos, es la época de lluvia, la época de alta temperatura. Seguramente vamos a poder transcurrirla de manera un poco más tranquila. Sobre todo atendiendo que estamos en una zona limítrofe con Paraguay y con Brasil, que son sectores que históricamente han tenido dengue, que tenemos un flujo muy importante de personas de una orilla a la otra, con lo cual tranquilamente una persona podría traer las enfermedades de otro sector y que si nosotros tenemos mosquitos en la zona, en cantidades importantes, podría generarse nuevamente una situación como la que ya hemos vivido hace pocos años.